Ok gente, estamos en Texture Packs para Minecraft P Y el día de hoy estamos en un Texture Pack que aparte de ser guapo Va a ayudar a aumentar los FPS gente, así que ya saben, Texture Pack, Minecraft P, aumenta FPS ¿Qué más quieres? Mostremos rápido esto que se nos acaba el video Bueno, antes que nada, este es el espada de diamante, no cambia mucho, pero sí Este es el arco, cada vez que vas apuntando el color cambia El fuego es PvP, como pueden ver no es tan grande, me parece que no es tan grande Pequeño dato curioso, cada poción como pueden ver en la imagen ahí sale qué es lo que hace O sea, el salto tiene flechitas y puedo saltar ahí La velocidad tiene un zapatito, la caída de pluma tiene plumas y el veneno tiene veneno O sea, creo que se entendió, ¿cierto? Sí, sí, ¿no? Perfecto Entonces gente, como pueden ver es un Texture Pack que no cambia mucho en las armaduras Como pueden ver es más este... le han puesto más HD, más light, por así decirlo No cambia mucho, simplemente les ha quitado un poquito de pixeles Por el ámbito de las herramientas, como pueden ver... uy, ahora sí Como pueden ver este, han cambiado un poquito, o sea, se nota el cambio ahí, miren lo de netherite No sé, está muy guapo, no cambia mucho, pero me gusta Estos de sufrac, me encantan Y por este lado, lo más que cambia que podemos ver es la ballesta y el librerío de encantamientos El nether, por otro lado gente, como podemos ver, los minerales están encerrados en su color Para que no los pierdas, el oro y así con todo, o sea Como pueden ver el fuego, aquí está la obsidiana, el... Ah, pequeño dato, acá podemos ver cuánto nos demoramos en picar un bloque, miren 90, 40, 30... Va aumentando, ¿no? Va aumentando Y por último gente, como podemos ver, acá está la mina Y les dije, cada bloque va a estar encerrado con su respectivo color para que no se pierdan Es un texture pack que aparte de aumentarte los FPS, te ayuda en el PVP Bueno, más o menos Pero bueno, está bonito, ¿cierto? Y no se miren, o sea, todos los bloques son iguales Pero cambia el color y no sé, a mí eso me gusta Y como pueden ver esto, ¿ves? 20, 30, 40 Y cuando llegue a 100, se rompe Y bueno gente, espero que les haya gustado este texture pack en menos de 5 minutos Y ya saben, pueden suscribirse, comenten y pedir cualquier cosa No sé, una review, cualquier cosa yo se las voy a traer próximamente Pero gente, ya saben, pueden comentar, suscribirse y todo lo demás Y nos vemos en un próximo video, chavalines, chau chau ¿Qué? Bueno gente, chau chau